Vamos a involucrarnos, a involucrarnos, vamos a involucrarnos, vamos a involucrarnos Y no te lleves de la gente que critiquen y comenten, tú y yo somos diferentes, dos de mentes Vamos a involucrarnos, a involucrarnos Mariela Guerrero, escribir me hacen urbano news arroba gmail punto com Hoy tenemos unas informaciones bien interesantes para compartir con ustedes Es que la primera, bueno mira, Panamá es un imán muy importante Para todos aquellos artistas que quieren pues puntarse a que su carrera le vaya súper bien Y este es el caso del dominicano Mr. Pablo, el cual está arrasando allá en Panamá Según tengo informaciones, Mr. Pablo está trabajando con varios sencillos en el estudio Turbo Records De la mano de los productores DJ Vin y DJ Mancha Este artista dominicano está en la tierra del canal promocionando sus canciones Te Pongo a Brincar, No Lo Gaste Esto y el remix de Bésame Tema que tiene a dúo con Dulay, artista y promotora nacional Una de las noticias que más ha estado en todos los periódicos nacionales Y también creo que internacionales y todas las páginas de internet Esa es la situación que está pasando con el artista secreto Nosotros vamos a hacer una pequeña recapitulación de lo que ha sucedido con el artista Ya que en 100% urbano, es decir, en 100% no se ha hablado absolutamente nada de eso Pero hoy sí vamos a hablar Lo primero es que se realizó un video de secreto normal Como todos los videos de República Dominicana, los urbanos Surge que los familiares de una menor se acercan a la fiscalía, a la ley, ¿verdad? Y ponen una querella en contra del artista por lo que pasó con la menor Una menor de 15 años que estaba bailando en un video donde estaba Se consumía drogas, se bebía, etcétera Todo lo que han dicho en la página Resulta que Público y Entertainment son los que hicieron el casting Es decir, ellos son los responsables de lo que pasa con la menor Lo último que sucedió fue que dictaron medidas de coerción para los representantes del artista Para secreto, también para la madre de la joven Ellos apelaron y tienen que presentarse O sea, secreto tiene que presentarse en la fiscalía periódicamente Y Yakuza Record pone en garantía los bienes económicos de la empresa En tal caso de que secreto no asista a cada una de las citas que le han puesto No sé lo que va a pasar al final con este joven Y nada, pues, la fiscalía del distrito solicitó al juez Que ordene la suspensión de la difusión del video musical A fin de garantizar la integridad de la menor Hasta aquí las 100% News Continúen con todo lo que sigue De 100% Urbano, que está Meli Mel, Chato Bro y mucha gente Y los chicos aquí que van a ver No eres la que está, puta ratata No eres la que está, puta uroa Quita toda la vaina, mami, dime que lo va Y es que ya estoy claro de que me quiere llegar Mami, no eres la que está, puta ratata No eres la que está, puta uroa Quita toda la vaina, mami, dime que lo va Y es que ya estoy claro de que me quiere llegar No eres la que está, puta uroa